¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Dispuesto a entrarte con una patada voladora? Ya te lo anticipo de entrada, depende de lo que vayas a hablar. ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién podrá defenderme? No tengo ni idea. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. No, vos no vas. Hola, yo. Alí, por venta. A ver, por mí. ¿Qué es eso? Y encima los pitujos. ¿Pero podés creer? Igual los que cantan parecen pingüinos, no pitujos, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? Un año que están en la segunda categoría. Dale, y así va a seguir también. Vamos a hacerlo. No, no te enojes, Juan, pero esto me lo ha pedido la producción. Que soples la velita. No, pará, que ya alguna vez pasó acá. No, 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 no te preocupes, son como los cigarrillos electrónicos. Mirá, ¿lo puedo apagar con esta? Sí. Uy, le re. ¿Podés hacer lo tuyo? Sí, va a haber. ¿Vos sabés? Yo vuelvo a hacer lo mismo. ¿Vos sabés que hay una cola de pasantes que tenemos ahí afuera para que vengan a hacer deporte? Tienen que agarrar ovación y decirle nada más. No, hoy no vinieron juntos. Pero si no, los hacíamos entrar. Que entren de a uno. Dale. Bueno, vamos a hablar de Rosario Central que mañana va a jugar un partido decisivo contra Tiro Federal. ¿Por qué? Porque se puede poner a tres puntos si hoy se le dan los resultados que ya que van a jugar hoy Gimnasio Cujuy y Belgrano de Córdoba que por tres puntos puede... Bueno, un general, un segundo. Vos sigue hablando. Bueno, un plano más general. Un segundo. Vos sigue hablando. Ah, está bien. Sigo. Puede quedar a tres puntos nada más de lo que puede ser el área de promoción. ¿Por qué? Porque hoy fue a Belgrano que está en la cuarta posición y... No, no. No, fui a traerte el retorno para que veas cuál... Sí, sí, para que veas. ¿Pero te ves que está interferida la necesidad del cable? ¿Está interferido? ¿Este no es el pibe que sacábamos de Sudáfrica? Ese no es... Sebastián Dominguez. ¿Cómo se llama el pibe eso? Sebastián Dominguez. ¿No es este? Ahí está. No, te lo traje para que te veas en el monitor en qué cámara está. Ah, listo. Sí, en la tres. No, pero esa es... No, pero aquella es la tres. Ah, está bien. Dale. Bueno, así que vamos a hablar de Rosario Central y... No, no, se pierde. Se lo saca y se pierde. Se lo saca y se pierde. Uh, para... Eh... ¿Viene? ¿En qué estábamos? No, tiene miedo de salir, me parece. ¿Qué están? ¿En el baño? Uy. Sí, se está cargando despacito. ¿Qué pasó? ¿Se congeló el hincha? ¿Se congeló el hincha? Yo te avisé, bárrate de la vez, que vos ibas a perder la promoción, que te iba a coger o lo hice. Yo te avisé, fantasma de la vez, y porque yo soy así, reproso hasta la muerte. Por eso vengo a alentarte de loco con esta gente. Y ahora parrarte, te fuiste... ...mismo de antes. No, es la misma canción. Ah, ahí está. Uy, pará. No, se congeló, me parece. No, no, está congelado. Se congeló. A ver, tráeme, tráeme eso. ¿Querés seguir en la tres? Ahí está, por... No, te vamos, no. Te vamos poniendo los monitores. No. Te vamos poniendo los monitores para que vos veas dónde te tenés que ir siguiendo. Así que... ¿Este es el dos? No, este es el dos y allá la tres. Dale. Ahí está. Ahí está, la tres. Dale, esa es la tres. Bueno, entonces, como decíamos, estamos volviendo todo. Sí. Rosario Central, juega un partido muy importante mañana a las tres y media de la tarde por Canal 15 de Cabrio Bar. Ante tiro federal, decíamos, esta tarde van a jugar Belgrano Córdoba, que está en la cuarta posición, con 51 puntos y Gimnasia Grima de Jujuy, que tiene 49 puntos. Es decir, si empatan Central, si gana mañana, quedaría tres puntos. Algo muy importante para tratar de clasificar a la promoción. Ahí está, y me trajeron el monitor de la uno. Muchas gracias, chicos. ¿Esta es la uno? Esa es la... ¿Esta es la tres? Este es el de la General, que lo tengo acá por la mano. Está ahí. Estamos. Vamos a escuchar al chico Lucas Lazo, que debutó ante Atlético Tucumán, y mañana va a ir por su segundo partido. ¿De qué estaba hablando? De Rosario Central. Ah, está bien. Este es gemeló, que lo tengo para... Vamos a escuchar a Lazo. Dale. Va por sorpresa la concentración, porque la verdad no me lo esperaba, y bueno, por suerte me concentró el negro y me dio la oportunidad de jugar un rato también. Cuando se dio vuelta y me llamó, me sorprendió, y entré sin entrar en calor, así que imagínate las ganas que tenía, y bueno, por suerte salió todo como esperaba. ¿Algún pedido especial de parte de Palma, teniendo en cuenta tu juventud, que todavía no tenías minutos en primera? No, que juegue tranquilo y que me junte con Jesús y que me hable con el turco para estar siempre atento a la jugada. Espero que al técnico le haya gustado lo que hice y que me siga teniendo en cuenta para los próximos partidos, que mi objetivo es tratar de ayudar al equipo y a este club para que pueda conseguir lo que estamos buscando. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Este el 3? No, en la 2, en la 2. Ah, listo. Mañana juega Rosario Central, ante tiro federal, a las 3 y media por Canal 15 de Calugar, por Taze Sport. No le saquen el número. Así que vamos a ver, el único cambio obligado sería por la lesión de Bismarra, va a entrar el chico Baggini y con él lo va a seguir en el banco de suplentes. Como decíamos, Rosario Central tiene un partido muy tracental, hay que ver qué pasa hoy en el partido entre Belgrano de Córdoba y Gimnasia de Grima Jujuy. Listo. Bueno, la 4 está libre. La 4. ¿Otro más? Yo te lo saco. Ahí está. Bueno, ¿cuánto más va a pasar? Pero si lo tiro al piso puede pasar. Ganar la libertad de Lorelo, que más quiero. Mucho más vamos a seguir con el pibe este cantando, es el mismo. No, es el mismo pibe. Hay 3. Podríamos entrarlo a cantar un día. Ha venido cada muerto a cantar acá. Canta mejor que muchos que vienen. Para el próximo cumpleaños.